Hola amigos, aquí en este horario no usual, pero la desesperación le lleva a uno a seguir dando, intentando dar toda la información que uno pueda dar. Claro que la información muchas veces es surrealista, no puede ser verdad, esto es una tomadura de pelo, esto es mentira. En mi tierra, en Canarias, la televisión autonómica, por cierto, la televisión autonómica que es gobernada en mi tierra por el Partido Popular y Coalición Canaria, pues sigue dando la nota. Es exactamente igual que si estuviese gobernando el anterior gobierno, los de Podemos, no hay diferencia ninguna. Y resulta ser que en un programa y ustedes van a ver el vídeo, yo voy a recurrir a unos vídeos porque están interesantísimos y algunos divertidos. La televisión canaria es una conexión porque quería hablar con las directoras de derechos sociales de Canarias, directora de derechos sociales de Canarias, o sea, mamándose este vergante, mamándose un sueldo como un día de fiesta, ¿no? Y resulta ser que la directora hacen la conexión, ustedes lo verán y verán el surrealismo absoluto, ¿no? Y yo me pregunto muchas veces, ¿una vara no? Hace falta un manojo de varas, ¿no? Porque esto ya no tiene nombre, ¿no? Encima se pone ofendidita, ofendidita, ¿no? El otro recurso que quiero ponerle es, y son intervenciones de un minuto, o sea, que yo les pido por favor que las vean, porque eso nos nutre, eso nos enseña un montón de cosas. Es de un diputado de Vox dando los datos desde que empezó los chiringuitos y empezó esta ley absurda, ridícula, donde hablan de género, ¿no? Donde la violencia tiene género, o sea, ser hombre es ser violento, igual a violento. Entonces, el diputado de Vox en el Parlamento catalán, si no me equivoco, da una lección y da los datos que deja a uno perplejo por completo, ¿no? Y sobre todo ver las caritas de todos los diputados que estaban allí, ¿no? El tercer vídeo es explicando otro diputado de Vox qué es televisión española, en qué se ha convertido televisión española y qué cómplices, como el PP, tiene televisión española para dejar desmarcado a Vox. También duró un poquitito, un minutito y algo, y es buenísimo. Y ya lo último, para terminar, para que ustedes ya digan, no puede ser verdad esto. O sea, vemos como unos que no les gusta comer jamón, ¿no? Medios oscuritos, ¿no? Y no les gusta comer jamón, pues en Vascongada, al grito de españoles, españoles, a la gente de Vox, le dicen a Abascal que se vaya de su tierra, o sea, de Vascongada. O sea, los no come jamones, estos tiñosos, se permiten el lujo de decirle a un Vasco que se vaya de su tierra. Entonces, por eso le decía que a veces ya estamos cayendo en el absurdo mayor habido y por haber, pero no debemos, no debemos, y como lo repito una y mil veces, asumir esto como natural, sino tenemos que escandalizarnos. Como yo mismo me acabo de escandalizar y te ves con la impotencia, no decir, Dios mío, pero esto va a seguir así, esto puede seguir así, pues tenemos que reaccionar así. Hagan el vídeo lo más posible, lo que ustedes puedan, lo más viral posible. Pásenselo a aquellos que no piensan como nosotros, aunque se cojan un cabreo, pero a muchos de ellos le abriremos los ojos, a muchos de ellos les digo yo, y estoy convencido, le abriremos los ojos. Pues nada, los dejo con los vídeos y que ustedes se cojan un cabreo como me lo coge yo. Emma Colao, directora de Odesocan, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Emma, buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad? ¿Compañeros? No, no. Efectivamente. Enseguida lo aclaramos, efectivamente la duda estaba ahí. Bueno, vamos a plantearle esta pregunta. Efectivamente, 4 de cada 10 canarios tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales. Parece ser, efectivamente. Vamos a mantener ahora, porque hemos tenido ahí una equivocación con la videollamada. Enseguida retomamos la llamada que teníamos prevista, efectivamente, y continuamos, Elena, hablando de esto en la mesa, porque ya lo ves, son cosas que ocurren en el directo. Hemos confundido a la persona. Es momento ya de que... Daniel, permíteme, porque ahora parece ser que sí tenemos la videollamada. Estábamos viendo a la persona que tenía que intervenir. No sé si ustedes en pantalla estaban viendo a la misma persona que tenía que intervenir justo en la segunda parte del programa, que era precisamente un experto en nutrición. Pero parece ser que ahora sí contactamos, lo tenemos, Emma Colau, del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Ahora sí, Emma, ahora sí, ahora sí. Es que estábamos viendo precisamente anteriormente, creo que aquí en el plató, no sé si en casa igual, precisamente otra persona. Le iba a preguntar por esos datos que planteábamos en la imagen. 4 de cada 10 canarios tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales. ¿Qué nos puede contar al respecto, Emma? Bueno, evidentemente, mire, disculpe, es que a mí no me sale fingir y lo que ha ocurrido no es que se han equivocado de personas, lo que ha ocurrido es que evidentemente aquí se han equivocado de género. Y sinceramente, me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la imagen. Te voy a explicar qué está pasando en Televisión Española. Ahora has visto que la cadena pública quiere contratar a Broncano por 28 millones de euros, a falta de que su Consejo de Administración dé lo que es definitivo. ¿Pero por qué se quiere contratar a Broncano en la cadena pública? Empecemos por el principio. Los sucesivos gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista han tratado de tener el control de los informativos de Televisión Española. Los directores de los informativos de las últimas décadas han sido puestos a dedo por su Consejo de Administración, cuyos miembros son elegidos por los partidos políticos, teniendo la mayoría el partido que gobierna en ese momento. Pero Pedro Sánchez quiere dar un paso más allá. No solo quiere controlar los informativos, también los programas de entretenimiento. Y en este caso quiere hacerle la competencia al hormiguero, programa donde alguna vez se le ha criticado. El gobierno quiere que Broncano haga un programa a la misma hora que el hormiguero y así asegurarse que haya un espacio en horario de máxima audiencia que le aplauda y no le cuestiona. Y no es un caso aislado. Ya hemos visto cómo se están utilizando otros programas de entretenimiento de Televisión Española para entrevistar entre risas a miembros del gobierno o cómo en programas de actualidad se utiliza a Pablo Iglesias como tertuliano para hacer política. Pero hay más. La antigua presidenta de Televisión Española, que cuestionó el fichaje de Broncano, fue cesada la semana pasada. Y ahora han elegido a una nueva presidenta del ente público que manifestó en el Congreso ser militante del PSOE. Y es presidenta de un consejo formado por consejeros del PP, del PSOE, del PNV y de Podemos. Un consejo donde no hay nadie propuesto por Vox, porque el PSOE y el PP así lo pactaron. Es un auténtico escándalo. Un nuevo ejemplo de cómo el bipartidismo está prostituyendo a todas las instituciones y organismos del Estado para beneficio propio y no para el interés general de todos los españoles. Ahora el Consejo de Televisión Española ha caducado. Cinco de sus diez miembros han de ser renovados. Y Vox luchará para poder proponer a un consejero que trabaje en Televisión Española, que sea profesional y de prestigio, para saber qué ocurre en las reuniones donde los consejeros del PP y del PSOE toman decisiones. Y para que se denuncie el desvío de dinero público que se está haciendo desde Televisión Española a productoras privadas, fundadas por los amigos ideológicos del PP y del PSOE. La estadística de las mujeres asesinadas por su pareja o expareja desde el 2013 hasta el 2023. 54 víctimas en 2013, 55 víctimas en 2023. 20 años de ley de violencia de género, miles de millones de euros invertidos en luchar contra esta lacra y no se ha avanzado prácticamente nada. Y esta triste realidad demuestra varias cosas. En primer lugar, que la ley de violencia de género no protege a las mujeres. Sirve para criminalizar a los hombres, para destruir la presunción de inocencia de más de la mitad de la población, pero no protege a las mujeres. Y, en segundo lugar, que en la lucha para erradicar la violencia de género, la violencia que llaman ustedes de género, la violencia contra las mujeres, la perspectiva política, es decir, la ideología de género, no puede imponerse a la perspectiva profesional, a la criminología y a la sociología, porque entonces es imposible combatir eficazmente la lucha, la violencia contra las mujeres. ¿Y qué nos dicen la criminología y la sociología? Pues nos dicen que los homicidios son multifactoriales y que los factores hay que estudiarlos todos, porque el método científico se basa precisamente en eso, aunque luego algunos de esos factores se descarten porque no impactan. En los principales partidos que compiten en estas elecciones, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, es decir, ETA y el Partido Socialista, hacen un teatrillo como que se pelean aquí, pero son socios en Madrid y votan todos los días conjuntamente y aplican las mismas políticas. Y no tienen una sola discrepancia en la política de promoción de la inmigración ilegal. No tienen una sola discrepancia en su falta de valor y de coraje para defender la seguridad de los vascos. No tienen una sola discrepancia en esas agendas que actúan contra nuestra industria y contra nuestro campo. No tienen ninguna discrepancia en materia educativa, en cómo tienen que adoctrinar a los menores, conduciéndoles a una inmersión lingüística en una lengua que no conocen ni ellos ni sus familias, e incluso en cómo les sexualizan en los colegios, enseñándoles porquerías que están mucho más cerca de la corrupción de menores que de la educación sexual. Y en eso están de acuerdo todos, desde Bildu hasta el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y en muchas ocasiones hasta el Partido Popular. Por eso, solo que a los que venden unos pimientos el fin de semana en una feria, a esos van a que paguen los impuestos, a por los manteros no van, a por la gente de Guernica o de un pueblecito que tiene algo en la huerta y que intenta venderlo, ya sabemos que no, que es un poco al margen de la legalidad, pero a por eso sí van, porque la ley se aplica a rajatabla contra los vascos, contra los españoles, pero para la inmigración ilegal no hay ley. Para los socios del Partido Socialista, para los separatistas tampoco hay ley. Lo estamos viendo cómo los indultan, cómo los amnistían y cómo reforman el código penal para que los criminales se vayan de rositas. Mientras tanto, los ciudadanos a pagar impuestos. Los agricultores amenazados por una agenda que es una amenaza de muerte para el campo y para la industria. Por una agenda que es un plan de despidos masivo en el sector primario y un plan de despidos masivo en la industria. Está también el mito de la gestión del Partido Nacionalista Vasco. En los últimos cuatro años se han perdido en esta tierra 12.000 empleos industriales.